¡Viva! 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 ¡Venga, estamos juntos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Cómo se dice? Ciudad Dominicana, a la parte de arriba, arriba... ¡Santiego, Santiago, Santiago, Santiago! ¡Santiego, Santiago! Señoras y señores, nosotros somos de historia, La tensión estratégica que estamos haciendo ahora mismo. Yo quiero ser todos los diálogos. Dominicano, Dominicano, Dominicano. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Los que son Santiago, ¿dónde están? ¡Sofasica, Macorí! ¡Ajente de la capital! Y ya se fue.